Personal de la Secretaría de Planeamiento Universitario recibió una mención del concurso internacional de ideas Expo 2023. El arquitecto Eduardo Pérez Molina, personal de nuestra universidad, fue reconocido por el tercer concurso de pabellones internacionales organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. Considero que el jurado valoró, en este caso, sería un nivel de síntesis importante en cuanto a lo que es el desafío que plantean las bases, inicialmente que es reasignar una función de exposición en una primera etapa a una etapa siguiente que sería el legado, que se considera en este caso reasignar una función que es un campo empresarial para empresas creativas. Entonces, cómo pasar de lo que es un pabellón para exposiciones a oficinas que pertenecen a este campo empresarial en el mismo edificio. Lo que nosotros planteamos es resolver esa adaptabilidad que debería tener el edificio sin tener que modificar demasiado la estructura inicial y, bueno, en ese sentido sí, quizás el jurado lo consideró como una virtud de poder adaptarse sin demasiados cambios a diferentes tipos de funciones, que en este caso nosotros planteamos espacios muy flexibles que tengan esa virtud justamente de poder asignarse funciones tanto de lo que es una exposición de gran escala, como es en este caso, a oficinas con el concepto de open office, que serían oficinas abiertas, que en definitiva es una de las grandes virtudes del proyecto. Con el objetivo de contextualizar la cultura política de los años 70, desde sus expresiones artísticas y sus reivindicaciones estudiantiles, se llevó a cabo la mateada por la memoria. La actividad fue en conmemoración de la noche de los lápices, el hecho histórico de represión estudiantil sucedido el 16 de septiembre de 1976. Lo que queríamos es crear, ayudar a crear conciencia histórica. La conciencia histórica se hace a partir de poner en perspectiva qué había pasado antes, en este caso en los años 70, con la educación. La educación que hoy tenemos no es la educación que en aquel momento disponíamos. Me parece que eso es importante de ver en la conciencia histórica quién es el sujeto político de la educación y quién es el sujeto que motorizó los reclamos para la consecución de mejores accesos. En este caso eran estudiantes de nivel medio, estudiantes secundarios, lo que pedían en el boleto estudiantil. Y preguntarnos por qué fue tan cruel, tan cruento, tan violento la represión al ejercicio de esa demanda justa y por derecho justo. Por qué hubo persecución, muerte, encarcelamiento, desaparición en el caso de estos estudiantes, de los cuales muy poquitos sobrevivieron y el resto no apareció. Estamos hablando de la noche de los lápices, estamos hablando de la historia argentina y de la educación y de los derechos de la educación. Se dio apertura al tercer congreso internacional y al cuarto congreso argentino de anatomía clínica. La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de Anatomía Clínica y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, con el objetivo de promover y desarrollar el estudio de las ciencias morfológicas. Para la Facultad de Ciencias Médicas es un orgullo y un honor que la Sociedad Argentina de Anatomía Clínica haya elegido la facultad de Santiago del Estero como sede del tercer congreso internacional y sexto congreso nacional. Creo que es una distinción muy importante que hoy nos permite poder disfrutar de este momento y sobre todo de este acontecimiento que hace a la formación profesional de todos aquellos que están vinculados a las ciencias de la salud. Creo que es muy importante destacar que dar la posibilidad de un congreso internacional en el interior de la provincia de nuestro país es algo fundamental. En los tiempos que corren no solo los profesionales sino incluso los alumnos pensar en acceder a un congreso internacional de esta envergadura hoy resulta casi imposible. La editorial universitaria EDUNCE realizó el lanzamiento de Rock del Estero, trayectorias de sus bandas, libro de la socióloga santiagueña Alejandra Cáceres Márquez, en la que realiza un repaso por la historia de tres bandas locales y el movimiento de este género musical en la provincia. Rock del Estero se trata de un análisis de las trayectorias de tres bandas emblemáticas de Santiago del Estero que son Mary Jane, Ave Mantra y La Mil Madre Faca, cuyos líderes están aquí con nosotros, nos acompañan hoy. Bueno y a partir del estudio de las trayectorias de estas bandas lo que hice en el libro fue una caracterización del campo de rock de Santiago del Estero. Bueno, para nosotros es muy importante el aporte que hace Alejandra a la hora de caracterizar nuestra trayectoria y de conformar también un marco teórico para futuras investigaciones. Para Mary Jane en particular es algo que nunca lo habíamos pensado realmente porque no está dentro del objetivo de la creación de la banda un libro y que te lo miren desde afuera y te lo reconozcan es impagable. Todo agradecimiento para Alejandra por tenernos en cuenta, por reconocer nuestro tiempo dedicado a la banda, dedicado al rock porque nosotros creemos en el rock como vehículo de transformación de por lo menos a una persona. El rock es una expresión de libertad y hoy esto queda plasmado a través de un libro, cosa que uno no tiene en mente, uno no se imagina esto, uno quiere tocar en vivo, grabar, componer, pero quedar en nuestro caso 26 años después de haber debutado, aparecer en un libro, en un hecho histórico, es como que esa expresión de libertad ha dado sus frutos y a nosotros nos llena de orgullo.